Este es mi valle, este es el Chuapa. Al fondo, una montaña de sueños. ¿Qué es la Raja de Manquegua? Es un lugar que te atrapa, lleno de historias, personajes, y hechizos. La tradición de la transhumancia se le da de que yo nací. Estaban criando ya cuando yo nací, y así he crecido hasta ahora. Nosotros somos todos pequeños agricultores, pequeños ganaderos. Y acá mismo cultivo la tierra para el autosustento. Eso es ser comunero. Querer la comunidad, apreciarla. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Los favoritos son los caldillos de Congres. El caldillo, los locos mayos y las empanadas. Salmón, plancha, salsa, margarita, plato fondo, un chupe de locos. El ingrediente principal es amor, amar esto, que no sea solamente un trabajo, sino una vocación. Mi rutina comienza a las 6.30. Hay 4,800 kilómetros hasta el colegio. Suavecito, lo esencial de la educación rural. Que quieran su entorno, el respeto a la naturaleza, que se rescaten las tradiciones. El cielo es como, no sé, como el mar que está solo arriba. Solo que no tienes olas, en vez de tener olas tienes estrellas. Esta foto es la del año 50. Ese parlante que ve usted era una radio de la municipalidad. Y la transmitía a las poblaciones. Los viejos carros de pasajeros. Y el primer teatro que existió en la comuna fue Faridón Sánchez. ¿Le da nostalgia acordarse de cómo era? Por supuesto. Es raro de recuerdo, por eso no lo dejo, Faridón Sánchez. Nuestro único habitante en este momento es la señora Juanita. Juanita Araya. Desde niña yo pregunté qué significaba lo que estaba escrito en las piedras. Siempre me fue mi mamá explicando que eran los indios que se llamaban Dieguita. Nosotros como dueños de nuestro valle tenemos mucho que mostrar. Somos ricos en cultura. Tenemos cosas preciosas que mostrar. Tanto en culturas antiguas como nuevas. Yo vamos a «sustanar» tras, las所 Londres. Todos ya que nos hemos elegido en하지. Tenemos que ser un país así. Tenemos que ser un país así. Nosotros ya ponemos de ch物ller no medicinalismos. Nosotros ya con ellos esta comida buena. Sonas보 y sonar y sonar Gracias por ver el video.